Música Me puedes ver En mis pupilas No se puede esconder La soledad Que han ido recogiendo A tu mirada No le puedo mentir Fui una mujer Que caminaba entre la vida y la muerte En el amor Yo nunca tuve suerte Antes de ti Agoté todas mis lágrimas Después de tanto horror Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Y estaba sola y triste Como esta canción Transitaba al lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción No había nada Antes de ti Mi amor Música 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 Música